hermoso del señor hoy este día comienza con una buena noticia y quiero darle gloria a nuestro señor vamos a abrir nuestra palabra en salmos 73 salmos 73 padre le damos gracias gracias por este día gracias que tú nos amas gracias que eres hermoso victorioso glorioso honroso bueno grande te quiero exaltar con mi vida quiero exaltar con mis palabras con mis acciones con mis pensamientos gracias te damos en este día señor padre bendice cada uno que va a escuchar este mensaje bendice cada uno que va a ver el vídeo en este día y para siempre habla a través de tu palabra de tu siervo a sus vidas a sus corazones señor diríganos cada día de nuestra vida en el nombre de jesús amén y amén ciertamente es bueno dios para con israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies porque por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los limpios porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está eterno no pasan trabajos como los otros mortales ni con azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de cordura logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con alternería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso dios hará volver a su pueblo aquí y aguas sin abundancia serán extraídos para ellos y dicen cómo sabe dios y hay conocimiento en el altísimo y aquí estos limpios sin ser tomados del mundo alcanzaron riqueza verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos sin inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijeron yo abre de como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría creo que el psalmista dice aquí que creo que creo que algo que nos puede pasar como creyentes porque si vemos que está castigado y azotado en el día en la mañana pasamos por problemas dificultades a veces no tenemos que comer o escasez pasamos por hambre tal vez por muchos problemas y vemos los arrogantes lo vemos los soberbios lo vemos aquellos que que no tienen a dios que se exaltan a sí mismo les va bien tienen dinero suficiente viven en riqueza parece que todo lo que hagan les ve bien y nosotros estamos luchando y luchando y luchando y luchando y casi hablamos como ellos casi actuamos como ellos pero no somos como ellos dios nos rescató dios nos llevó a ser santos a ser ejemplos de cristo no hablamos como ellos seamos humilde dice el psalmista en el 6 16 y 17 cuando pensé para hacer esto fue duro trabajo para mí hasta que he entrado en el santuario de dios no importa el problema que estás pasando no importa la circunstancia no le importa si el otro va bien o no lo importa es que entras en el santuario de dios todas las problemas se resolverán cuando entramos en la presencia de nuestro dios cuando entramos en su casa cuando vamos a adorarle y llegamos al trono de la gracia de nuestro señor no es por obra sino por su gracia pero cuando entramos en su presencia por medio de la adoración en su casa por medio de la palabra entramos en la presencia del señor y los problemas se hacen pequeños la circunstancia los dios nos dará la solución nos dará la paz nos dará la fuerza para luchar para seguir adelante pero tenemos que entrar en el santuario de dios y vamos a comprender el fin de ellos nos puede pasar que que vemos el desierto y a través del desierto vemos esas riquezas que el diablo promete pero estamos pasando por el desierto y luchando tal vez perdiendo la fe porque lo hacemos de nuestra fuerza tal vez perdiendo el ánimo tal vez ya no tenemos la fuerza para levantar para lechar pero cuando entramos en el santuario de dios se muevará se muevará la circunstancia y llegará la victoria llegará la promesa llegará la bendición pero hay que entrar en el santuario de dios hay que entrar en su casa en su presencia porque cuando estamos en su presencia todos los grandes problemas se hacen chiquitos ante la grande presencia de nuestro señor hay que entrar en el santuario de dios y vamos a comprender porque ciertamente lo has puesto en deslizaderos en asolamientos les hará caer tal vez por afuera les va bien se parece todo bien pero adentro no están bien tal vez nosotros adentro estamos bien porque tenemos a nuestro dios tenemos paz en nuestro corazón porque somos salvo no tenemos miedo ni de morir porque sabemos cuando moremos vayamos con él tal vez alrededor afuera hay muchas cosas que nos traen problemas que esto que otro pero no hemos paz en medio de todo porque dios está con nosotros y aquellos que no tienen a dios son como asolados dice en el versículo 19 como han sido asolados de repente perecieron y se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertarés menospreciarás su apariencia se llenó de amargura mi alma en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de él así nos hemos sentado porque en dios cada cosa tiene su tiempo y a veces nos desesperamos porque no esperamos el tiempo de dios queremos acelerar las cosas pero no podemos porque estamos bajo la voluntad de dios él hará como él le gusta hacer en el tiempo que él quiere y el salmista le agarró amargura porque estaba comparando a los que más que le vayan bien y a él no y su conclusión es que fue como una peste delante de dios señor porque no comprendí hasta que entré en tu presencia mira como es dios versículo 23 con todo con todo esto yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha déjame decirte eso dios te va a tomar la mano él te va a guiar él te va a cuidar me has guiado según tu consejo y después me deshidrarás en gloria con la palabra de dios con su guía él nos guía y cuando morimos vamos con él vamos a estar en la gloria de él y a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra aleluya fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y de mi porción es dios para siempre aunque nuestro cuerpo nuestro carne nuestro corazón fallece la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre no importa que nos pasa en esta tierra nuestra roca es dios no importa lo que nos sucede estamos en la mano del alfarero estamos en la mano del señor porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás tú destruirás a todo aquel que te dice aparta disculpa pero en cuanto a mí el acercarme a dios es el bien he puesto en llevar el señor mi esperanza para contar todas tus obras nuestra confianza puesto en el señor no importa qué pasa confiamos en dios aunque tan difícil es la circunstancia los problemas la familia no importa qué tan difícil es pon la esperanza en dios y vamos a contar todas las cosas buenas que hizo el señor en nuestra vida muy pronto muy pronto muy pronto sucederá la victoria llegará por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos damos gloria a nuestro rey y señor aleluya aleluya señores damos gracias gracias que tú quitas toda soberbia y arrogancia de nuestras vidas gracias que nos haces humildes gracias que cada uno cuando llega a cristo comienza a practicar en esa humildad a vivir en humildad hablar en humildad gracias señor que que nos tomas a la mano derecha desde desde el momento que decimos que sí nos guiarás con tus consejos las cosas se hacen según tu voluntad y nos sujetamos a tu voluntad señor te damos gracias en este día que siempre nos cuidas y señor queremos contar las grandezas queremos contar tus obras para darte gloria gloria y que el mundo y que el mundo que tan grande es nuestro Dios te glorificamos y bendecimos cada uno que escucha este mensaje Dios es grande Dios te te lleva Dios te guía tienes que entrar en su presencia tienes que entrar en el santuario de Dios y todas las problemas se ve serán chiquito pequeño y Dios tiene la solución en el nombre de Jesús amén y amén damas gloria señor por esta palabra que sean bendecido grandemente amén amén